Gracias por continuar con nosotros. Vamos a platicar con parte del equipo, la coordinación de Grupo Independiente Sacualco, que se formó hace algún, bueno, o empezamos a ver alguna información en redes sociales sobre este grupo, después se dio la renuncia de los exregidores de Movimiento Ciudadano y quizás a lo mejor nos ha quedado esa duda de si es un partido político, si es algún movimiento político y en este momento nos acompañan parte de ellos para aclararnos algunas de estas dudas y sobre todo dejarle a la población más claro el trabajo que se viene realizando previo al tema de la renuncia, porque pareciera que como cuando fue la renuncia, ah, pues es que son este grupo, no, no, una cosa es el equipo y el trabajo que se está haciendo en la coordinación de Grupo Independiente Sacualco y otra cosa fue el tema de las renuncias que se dio hace alguna semana, que son dos cosas diferentes que en algún momento a lo mejor coinciden en ideas, si en este momento políticamente hablando son dos cosas totalmente diferentes y en este momento nos acompaña Arturo Encarnación para platicar un poquito acerca de este trabajo que se está haciendo ya como Grupo Independiente y qué están haciendo en el municipio de Sacualco de Torres. Arturo, muchísimas gracias primero por estar el día con nosotros. Gracias Alejandro, gracias a ustedes que nos reciben aquí. Acércatelo más un poquito más porque nos acércate. Gracias Alejandro que nos reciben en su canal aquí y explicarle a la gente o platicarles lo que es realmente el Grupo Independiente Sacualco. Como tú bien lo dices, sí, no es un grupo, son dos cosas diferentes. Una renuncia de los ex gobierno que fue con Luis Celorquiluiz y Gerardo y algunos otros regidores. Nosotros somos parte de este grupo independiente que se creó para hacer y tratar de demostrar que no estamos con las ideas, lo que ya se dijo también en ese día, demostrar que no estamos con las ideas de los clásicos dedazos de que va a fulano, va a fulano. Tenemos que hacer una renuncia formal y pública para que la gente tenga credibilidad de lo que estamos haciendo. Porque renunciar ante una cosa a escondidas pues no se vale. Aquí lo hicimos de esa manera para que ser muy claros con la ciudadanía y los amigos que tenemos en movimiento todavía, algunos, sino que casi la mayoría que están agrupándose con nosotros. Estamos platicando para ser un grupo. Todavía no son fines de nada, de política, de nada, pero estamos agrupándonos. Es como en el fútbol. Queremos contender a llegar a las grandes ligas, tenemos que tener fortaleza, entrenamiento y con buenos elementos para poder llegar a un campeonato. Sabemos que es difícil todo esto. Entonces, ese es el plan. Ahorita alguien más, ahorita mis compañeros, yo soy el coordinador del equipo, del grupo, y aquí tenemos a los demás compañeros. Fíjate, antes de pasar a otro tema, me parece muy bien y se me hizo muy interesante lo que dijiste. El darle a conocer a la población de frente lo que hacemos. Porque cuántas veces no vemos o escuchamos de ciertos actores políticos que van y renuncian a su partido, que los llevó al poder. Nunca dicen, hasta que alguien los exhibe, no, hoy ya renunció al partido que jugó. O sea, ustedes están siendo en ese sentido muy honestos, muy claros, diciendo, ¿sabes qué? Yo ya me voy de este partido y a lo mejor trabajo en otro proyecto. No lo sé, no lo sabemos, los tiempos todavía les falta, pero quiero ser muy honesto con la población y decirles, yo ya no estoy en este equipo, ahora me voy a cambiar a otro equipo. Porque, reitero, hay muchos actores políticos que no lo hacen así. No. Ellos siguen y siguen y pueden hasta incluso ya tener su renuncia en el partido, decir, no te preocupes, no pasa nada, yo sigo siguiendo. Y eso creo que habla muy bien de un equipo o de una persona cuando es honesta. ¿Sabes qué? Yo ya no le voy a las chivas, ya estoy en el América y tan fácil como eso. Y traigo mi camiseta puesta de que ya estoy acá. Ajá. De acuerdo. Y eso creo que habla muy bien, muy bien de las personas. Yo siempre he admirado esa parte y creo que hoy ustedes están en ese camino, dejando un antecedente. Sí. Y dejándole a nuestros jóvenes, que es lo más importante, el decirles, así se debe de actuar. Sí. Siendo honestos y decir, ya no quiero jugar en este, ahora quiero jugar en este otro. De acuerdo. Eso es, Alejandro. Yo creo que es muy claro. Pero vienen dos jóvenes que a mí no, bueno, yo nunca los había visto en cuestión política. Tres, también. Cuatro jóvenes. No, ya no. Pues platícanos un poquito acerca de este grupo independiente. No sé quién quiera iniciar. Bueno. Nombre completo, si quieres. ¿Qué tal, Alejandro? Aquí estás. Igual, gracias por el espacio, por invitarnos aquí a platicar un poquito de lo que es el grupo. Yo me integré hace, no sé, dos meses. Igual sigo, sigo, sigo trabajando por, yo creo que la finalidad de, de este grupo, pues, es hacer un bien a la comunidad. Trabajar, ver qué es lo que hace falta, qué es, cuáles son las necesidades, pues, de nuestra sociedad. Y ver, más que nada, proponer, pues, o sea, buscar soluciones, aportar ideas. Como gente que, que en mi caso, pues, he salido de aquí, de Sacualco, trabajo o fuera de aquí. Y, pues, veo, cuando uno regresa, pues, ve la necesidad de la gente, pues, o sea, yo sé que este pueblo tiene muchas carencias, pero sé que se puede hacer algo, pues, trabajar, hacer ideas, sumar con, con, sumando experiencias, sumando la, la, las profesiones de cada uno, pues, es sumar ideas y hacer algo, pues, lejos, pues, de diferente frente. Pues, no, no solamente puedes hacer estando en el gobierno, pues, o sea, puedes hacer independientemente si estás o no estás. Sí. Pues, eso es lo que la, mucha gente, o no ve, pues, puede organizar en su barrio, puede hacer por su barrio, lejos de, de estar nomás pidiendo, pues, al gobierno, pues, actual. Entonces, esa, esa idea de, de organizarnos, de, de hallar fortalezas, debilidades dentro de, de lo que es nuestro municipio para aportar, pues, algo y dejar algo, sobre todo, pues, una, la sociedad nos ha dado mucho como, como jóvenes, nos ha dado, ha brindado, ha tenido la oportunidad de educarnos, pues, creo que la juventud tiene también que darle algo a la sociedad, no tanto que la sociedad hace por nosotros, sino que hacemos, podemos hacer nosotros por ella, pues. Sí, fíjate que comentas algo importante, ¿no? A pesar de que la gente se va, no deja de ser de Sacualco, y no sé si, si te ha pasado en tu caso, pero, por ejemplo, en mi caso, que de repente yo voy a diferentes lugares, a diferentes municipios, yo de repente veo en otros municipios cambios muy rápido, y regresas a Sacualco y dices, ah, chinga, no, ¿qué, qué, qué pasa aquí? Sí, como que detiene, pues, digo, yo no he visto. Yo lo dejé igual y está completamente igual. Sí, es que, digo, algunos otros municipios siguen algunas líneas para el desarrollo, pues, como lo turístico, en lo cultural, pero aquí en Sacualco como que yo no veo muy claro. ¿Para dónde va? Porque, pues, si va a traer industria aquí para que haya más trabajo, pues, pero, digo, no está muy claro, pues, pero igual viendo ya afuera otros municipios, cómo se desarrolla la ciudad, pues, el chiste es traer algo bueno, pues, digo, hacer las cosas. Ahorita que estamos en lo pequeño, pues, evitar todos los problemas que tiene la ciudad como Guadalajara, pues, entonces esa es la idea, sumar, aportar y trabajar en ello, pues. Sí, es correcto. Bueno, también nos acompaña el día de hoy. Bien, pues, muchas gracias. Buenos días por el espacio que el día de hoy nos toman a bien brindarnos, Alejandro. No, gracias a usted. Su servidor, el maestro José Carlos Orozco Guiza, maestro actualmente de nivel primaria. Ok. Se preguntarán qué es mi participación dentro de este equipo, pues, prácticamente la ideología de las personas tomamos a bien empatarlas, ¿no? Entonces, creo que las personas toman a bien invitarme, me sumo al proyecto, pues, para tratar de generar un cambio principalmente en la educación. Yo me sumo principalmente a este proyecto con esa finalidad, porque yo como maestro de educación primaria, puedo decirle aquí a la audiencia, al público en general, que, pues, un tema que a los maestros nos ha desconcertado, que lamentablemente ha habido mucho preferitismo en las escuelas, y eso es bien sabido, y la gente que me puede escuchar lo pueden ver. Entonces, parte de mi trabajo, sí me tocó la parte medular de crear un proyecto, que al final de cuentas tenemos alguna experiencia en la creación de proyectos, que un proyecto finalmente es una estructura basada en una organización para poder tener un horizonte hacia donde dirigirnos. Entonces, analizamos el tema de Sacualco y sus comunidades, que lamentablemente, pues, sí, ha habido preferitismo, son comunidades, lo hablo en especial en la educación, están abandonadas, tenemos el caso de la comunidad de las moras, tenemos otras comunidades, que, pues, prácticamente, esa es la motivación en la que yo me uno a este equipo para, en su momento, que ya actualmente lo estamos haciendo, trabajar para hacer algo, porque yo en realidad trabajo con la materia, que es lo más delicado, los seres humanos. Entonces, mi preocupación es que no solamente es generar una expectativa de que soy un buen maestro. Si puedo hacer algo más allá de ser simple maestro de un aula, de una escuela, integrarme a un proyecto como el que hoy tomó bien una decisión, mi familia me apoya, y los compañeros creyeron en mí, entonces tenemos que echarle ganas, ¿verdad? Porque creemos que nuestro proyecto tiene que pasar más allá de los horizontes, no nada más decir a un corto plazo, no tenemos que hacer esto y hacer un cambio radicalmente, donde la gente está cansada realmente de palabras, ¿no? Aquí la gente necesita acciones, aquí la gente necesita que realmente diga, mira, ellos están haciendo, no por convicción personal, lo están haciendo por el bien de la comunidad. Entonces, nos tocó organizar un proyecto muy ambicioso, lo puedo decir, pero dentro de lo ambicioso creemos que no nos descartamos la posibilidad de irnos en la línea de lo que sea alcanzable. Tenemos que tocar cosas alcanzables, no podemos prometer a la gente en este proyecto cosas que no tenemos, porque nosotros prometer algo, creo que desde ahí, yo desde mi punto de vista, que trabajo día a día con los valores en los niños, estaríamos mintiendo a la sociedad. Entonces, este proyecto también se basa en honestidad, se basa también en lealtad y sobre todo, pues hacerle ver a la gente que no tenemos algún interés. Yo lo hablo en lo personal, al final de cuentas soy maestro, tengo mi trabajo, pero sí quiero que mi trabajo tenga una proyección en la historia, que el día de mañana que su servidor no esté, digan ese maestro hizo algo o dejó algo que en su momento quede plasmado en la historia del municipio. Entonces, nuestro proyecto se enfoca en distintos sectores, que de alguna manera los sectores han estado olvidados. Tenemos, por poner algunos ejemplos, el sector cultural, tenemos el sector de la educación, el sector salud, que es uno de los ahorita más atacados y más abandonados por la pandemia del COVID-19, que lamentablemente a los maestros, al magisterio nos ha afectado bastante, porque nosotros necesitamos de la presencia de los niños para trabajar, lo cual nos ha complicado la situación y ha sido un dolor de cabeza y un tema muy difícil de abordar, tanto para los padres como para los maestros, porque ha sido totalmente algo nuevo. Pero que en su momento, pues sí, nos sentimos como un poco descobijados por parte de los actuales actores que están, ¿verdad? Pero de alguna manera le estamos haciendo frente a la situación por el bienestar de los niños. Entonces, esos tipos de eslabones que están desunidos es lo que nos ha dado fortaleza. Quiero dejar bien claro aquí a la audiencia de que el proyecto Grupo Independiente nace a la petición de la ciudadanía, no nace a la petición de la iniciativa de nosotros. Entonces, tuvimos a bien y estamos haciendo un trabajo muy, muy arduo, donde prácticamente la gente, estamos yendo con aquella gente que en su momento se fue olvidada. Y es la gente la que ha levantado la voz, es la gente que se ha venido sumando al proyecto y que la gente que se quiera sumar al proyecto, bienvenida. Aquí, en este proyecto, toda la gente que comparta nuestras ideologías va a ser bien aceptada y bienvenida. Entonces, esa es mi participación y con eso quiero cerrar. Entonces, sí, nuestro proyecto, dejo muy claro, no es ambicioso en el hecho de dejar una expectativa abierta de que al final diga no lo cumplieron. Vamos por lo alcanzable y creo que dentro de lo alcanzable es hablar con honestidad de las personas. Fíjate, maestro, que dice usted, o bueno, hacía su comentario, en el sentido de que es un simple maestro. Yo creo, y en algún momento yo tuve la oportunidad de estudiar en lo normal, teníamos una maestra que de repente nos llegaba y nos platicaba, de hecho, recuerdo que nos dejó un trabajo, cuando inició la administración de Vicente Fox, de analizar todos los perfiles de los integrantes de su gabinete, hubo varios compañeros, entre ellos yo, que le decía, oiga, maestro, ¿para qué nos interesa la política? Y me dijo, si tú quieres ser maestro, no puedes dejar de lado la política, porque tú vas a hacer política, desde tu salón de clases vas a hacer política. Y entonces llega el momento en el que dices, pero a mí no me gusta la política, yo no quise ni del partido. No, no. Dijo, la política no es de un partido, la política es hacer con tus alumnos o llegar a acuerdos con tus alumnos, esa es la política, no es el partido, no es el color, y de repente nosotros nos confundimos. Y creo que ustedes, los maestros, tienen un gran compromiso y una gran responsabilidad en tratar de formar alumnos de ese tipo, críticos, de no decirles, de que los alumnos no digan, bueno, a mí no me interesa lo que haga el ayuntamiento, si lo hace, bueno, y si no lo hace, yo voy a hacer mi parte. Sí son políticos y toman decisiones, incluso dentro del interior de sus hogares toman decisiones. Entonces, el trabajo de los maestros no es un simple trabajo. Creo que es un trabajo muy, muy delicado. Es correcto, mira, yo simplemente te lo puedo decir, hasta para yo tomarme una simple bebida alcohólica, ahora sí se puede decir en un espacio público, pone mucho a qué decir mi persona, mi profesionalismo, porque es una preocupación de que, pues si uno dentro de las aulas, dentro de las escuelas, maneja una línea de lo bueno y lo malo, dentro de los actores que son los niños, entonces te puedes contradecir con lo que dices y con lo que haces. Entonces, es una profesión, ahora sí que muy delicada, ¿verdad? Y somos una imagen, el maestro tiene que ser prácticamente una imagen de lo que sus alumnos, un reflejo de lo que quieres que sean ellos, porque al final de cuentas, sí nos trae mucha preocupación nuestra responsabilidad que tenemos el día a día, que trabajar con los niños, porque lo que queremos ver es que nuestros alumnos terminen siendo parte de una sociedad, no parte del clásico del montón, ¿verdad? Ahorita me preocupa mucho nuestra sociedad de Sacualco, lamentablemente, ahora sí las condiciones, pues en veces no benefician a todas las familias, esto trunca que los alumnos sigan creciendo en el ámbito profesional, ¿verdad? Porque pues ahorita, si ustedes se dan cuenta, los alumnos están tendiendo a cuestiones, pues irregulares, por así decirlo, que uno como maestro, pues dices, en su momento ellos pasaron por mis manos, entonces, eso nos da hincapié de que, pues este proyecto le apueste a todo ese tipo de situaciones olvidadas y que esos niños el día de mañana, aquí como mi compañero también profesionista, él ya tuvo a bien ser parte de la sociedad, pero él dice, aunque yo ya no estoy dentro de mi municipio, trato de donde estoy, apoyar para que esto siga creciendo y creo que ahorita la ciudadanía ha tomado bien olvidar a los jóvenes, cuando recuerden, los que ya estamos, vamos cada día más para abajo y ellos cada día van hacia arriba, entonces, tenemos que fortalecer a los jóvenes, porque al final de cuentas, es la ciudadanía del día de mañana y ellos, ahora sí, lo que hagamos nosotros por ellos, es lo que ellos van a gozar, porque de alguna manera, bien o mal, nosotros nos tocó en un escenario no muy favorable. Entonces, este proyecto, ¿qué trata de hacer? Vuelvo a reiterar desde mi trinchera, que es la educación, mi sector, tratar de que esos escenarios cambien de manera favorable para los alumnos. Ok. Adán, pláticanos un poquito acerca de tu participación aquí en este proyecto. Muy bien, Alejandro, buenas tardes al público. Bueno, creo que mis compañeros que se llevan la mayoría, pero bueno, reiterar que el grupo independiente no es un grupo político, es un grupo independiente de ciudadanos libres, como ya habían mis compañeros mencionado, y también decirle a los acualquenses, a toda la localidad, que el grupo obviamente es grande ya, tenemos artesanos, tenemos jóvenes, se han integrado doctores, maestros, es decir, es un grupo que está compactado de diferentes edades, de diferentes… le menciono como artesanía, doctores, que también es muy bueno, y también mencionarles, pues, porque sí, se genera una confusión, bueno, como lo decías al principio, es un grupo político, etcétera, simplemente es un grupo independiente que estamos trabajando en un proyecto, como mis compañeros lo dicen, y quería que un día se fortalece más. Estamos trabajando en ello, nos juntamos cada semana para estar viendo los temas, como ya lo mencionan mis compañeros por áreas, y bueno, lo que se pretende, pues, como ya lo dijeron mis compañeros, es a trabajar lo que se pueda a corto, mediano y largo plazo. Entonces, es algo que de alguna manera, ahorita es en lo que estamos enfocados, estamos trabajando, claro, con la finalidad de que la sociedad podamos vivir mejor y dejarles un mejor futuro a nuestros hijos. ¿Quiénes pueden participar? Mira, Alejandro Santos, prácticamente cualquier persona que le interese el bienestar de la comunidad puede estar integrado con nosotros, es bienvenido, que al final de cuentas, estamos convencidos que la unión siempre es a la fuerza, entonces, separados los sectores de la sociedad, creo que es difícil, y más en estos tiempos. Entonces, la idea de nosotros es siempre estar en conjunto, igual estamos abiertos a trabajar también con algunos otros equipos que hubiera, siempre y cuando sea por el objetivo que te menciono, el bien de la comunidad. De la comunidad. Así es. Menciono también que hay gente integrada de las delegaciones, porque obviamente no podemos dejar de largo las delegaciones, que de alguna manera son, de repente, las más olvidadas en estos temas. También se desintegra gente de San Marcos. Casi siempre, ¿no? Casi siempre. Sí, gente de San Marcos, gente de Las Moras, de Cacaluta, Verdía, Catarina, son personas con las que ya San Marcos han decidido a bien integrarse también a este proyecto y está creciendo y esperamos muy buenos resultados en los próximos días. En los próximos días. ¿Se están reuniendo en algún punto? ¿Van a empezar a hacer reuniones en algún punto? Mira, ahorita por la pandemia sí nos estamos reuniendo ahí por la calle Juárez, no recuerdo el número. Ok. Pero sí, ahorita por la pandemia estamos haciendo en grupos pequeños. Por ejemplo, cada área se está trabajando semanalmente para no aglomerar a muchas personas. Pero cada área, mencionarte, por ejemplo, en el área de salud, tenemos al doctor Camarena y la doctora Lula, que ellos están trabajando en ese tema, viendo las debilidades, fortalezas, y pues de ahí se van a desatar qué podemos hacer, qué no, y qué puertas hay que tocar. En el área cultural, también tenemos a Rosario Laguna, artesanos también están trabajando en ese tema. En el área de deportes, también estamos trabajando con personas que se dedican a eso. Ok. Y mencionar también que el señor Oscar Sancion también está integrado en este equipo y está trabajando en el área de la charrería. ¿Por qué? Porque también a la charrería creo que no se le ha dado mucha difusión y también tenemos que trabajar en diferentes temas. Sí, fíjate que es un tema importante. Antes de ustedes estudian porque unos jóvenes pues que tienen ya su escuela de charrería, don Oscar no sé en qué procesos vaya, pero por ejemplo, en Acatlán ya hay escuela de charrería, pero no hay lizo charro. En Sacuay con lizo charro, pero no hay escuela de charrería. Vamos a ver que sale una fusión ahí para poder adaptar, pero es importante, o sea, es uno de los deportes tradicionales, o sea, ahora sí que el más importante de México y es el que menos apoyamos. Hay más canchas yo creo que en todo el país de fútbol que escuelas o campos para charrear, Sí, es correcto y por lo mismo, bueno, como te menciono, se integra Oscar Sancion a nuestro equipo tomando en cuenta, pues como bien lo mencionas, tiene lienzo, hay que ver también darle la importancia a la charrería, que aparte, pues sabemos que el deporte es una forma de que los jóvenes pues también vayan encaminados a algo sano, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? El deporte siempre va a ser una de las alternativas, siempre va a ser la medicina de prevención para cualquier tipo de adicción por mínima que parezca, ¿no? Desde una cervecita, desde el alcohol hasta la droga que tú quieras, ¿no? Entonces, si los jóvenes tienen alternativas, obviamente no van a buscar esas opciones, pero si no hay alternativas, pues tendrán que buscar algunas alternativas ellos y que siempre son las negativas, Es cierto, Alejandro, y bueno, reitero la invitación como tú lo mencionas, este, cualquier persona está invitada, como lo vuelvo a mencionar. ¿Hay una página, hay un grupo en Facebook? ¿Cómo los pueden localizar? Sí, mira, tenemos ya por la página allá habilitada, ok, estamos, ya nada más para alimentarla, estamos viendo también de qué es lo que publicamos porque las redes sociales de repente es una navaja de doble filo. Queremos ser muy transparentes y que queremos también que sea bien puntual lo que vamos a poner en las páginas porque obviamente no podemos caer en las situaciones de repente que se manejan las páginas que de repente se dedican nada más como a atacar a ciertas personas, atacar a, no, queremos ser lo más transparente y también la página va encaminada más a respetar la conciencia de la sociedad. Claro que en su momento quizás se tendrán que hacer algunos señalamientos pero con fundamento para que todo sea encaminado hacia un trabajo serio que también lo que queremos realizar, lo estamos realizando. me parece muy bien no sé si hay algún otro dato que se nos escape muchachos ¿alguna información? ¿no? bueno, pues prácticamente yo creo que quedó armado todo dicho todo se pudiera decir de esa manera pues invitar a los jóvenes porque de repente los jóvenes están sí, igual hacerles una invitación a que se acerquen digo, la política pues envuelve todo a final de cuentas digo, no es no es que esté pues muy puntualmente en los partidos en las personas de la política envuelve todo digo, la familia, la escuela, tu trabajo entonces digo, más bien es aportar pues que uno aporte más que esperar a ver qué hacen por uno pues digo, igual es mejor estar pues digo, ¿por qué no? digo, uno se pregunta ¿por qué estar en política? pero más bien la pregunta es ¿por qué no? si la política envuelve todo pues digo, ese es el despertar interés en la gente en que que se ponga a trabajar que dé algo pues yo sé que en Sacualco hay mucha capacidad digo, el talento no necesita no se da solo en países de primer mundo se da donde quiera pues si el talento lo hay pues solamente falta que que lo sepas explotar lo sepas dirigir a algo que pues sirva pues que funcione para la ciudad y la invitación está abierta pues al diálogo a las ideas a que aporten algo pues nuevo y y que dejemos yo lo veo así como atrás ciertas ideologías que se han mantenido o que tienen mucho tiempo y que la verdad a mí no me parece que han funcionado y que es el momento que los jóvenes aporten nuevas ideas que traigan nuevas filosofías para que pues enriquezca pues que avance nuestra sociedad nuestro municipio pues esa es la invitación que les hago a los jóvenes que participen maestro yo Alejandro agregar un poquito en relación de los jóvenes es un tema muy delicado si ustedes se fijan en los diferentes medios nacionales como internacionales hay mucho manifiesto por parte de los jóvenes incluso lamentablemente muchos perdón en el hecho de buscar de que alguien nos escuche algunos han perdido hasta la vida tenemos el caso de los alumnos de Ayotzinapa y muchos casos en esa situación aquí lo que a mí me preocupa es que la gente tiene una ideología de que los jóvenes son difíciles yo digo que los jóvenes no son difíciles porque de alguna manera han sido mis alumnos yo los entiendo perfectamente aquí el detalle del tema de los jóvenes aparte de lo que mi compañero ya mencionó que se pueden incluir al equipo aquí y el gran fallo en ellos es de que no hay alguien en que confíe en ellos entonces cuando hay esa ruptura hablar de política es hablar de una mesa de diálogo de democracia donde todo el mundo pueden debatir dar sus opiniones y al final de cuentas tratar de hacer lo mejor que se pueda por el bienestar de la sociedad entonces los jóvenes si se les da un respeto adecuado si se les toma en cuenta ellos actúan y no hay que descartar son mentes brillantes sí porque al final de cuentas hay una gran deserción por parte de la universidad en el hecho lo acabamos de ver ahorita una estrategia que tomaron a bien es de que si tienes un cierto un rango de calificación por la cuestión de la pandemia fue la nueva estrategia que la universidad tomó a bien y son los alumnos que se integraron al nuevo de este nuevo ciclo pero de ahí en más hubo gran depuración de alumnos entonces la preocupación no es los que lograron entrar la preocupación de los jóvenes es los que no apareció su nombre en la lista entonces ahí es donde el gobierno municipal estatal y federal se tiene que preocupar qué va a pasar con estos jóvenes ellos al verse que no se toman en cuenta su talento no hay alguien que crea en ellos ellos en vez de explotarlos hacia algo positivo hay alguien que los jala lamentablemente para ese talento ser exprimido en cosas que no deben de ser entonces yo creo que ahorita no sé si tú has sabido se han creado varios grupos de ciclistas yo por ahí tengo algunos contactos en mi celular que me comparten las rutas y digo qué bien qué padre no que los jóvenes encontraron una manera de no sentirse frustrados por la contingencia del COVID-19 más sin embargo no veo que haya sido una iniciativa del gobierno para protegerlos fue iniciativa de ellos mismos donde ellos compraron sus bicicletas corren el riesgo de seguir sus propias rutas pero digo qué fascinante donde ellos demuestran que ellos tienen la iniciativa de estar donde la gente los pueda tomar en cuenta cuando ellos no son tomados en cuenta es cuando ellos se sienten excluidos levantan la voz claro su manera de actuar también en veces no ha sido muy propia la violencia pero al final de cuenta la violencia viene siendo prácticamente una situación de cuando una persona no es escuchada entonces yo invitar a los jóvenes en verdad asómense al proyecto quien nos quiera escuchar ya mi compañero por ahí les compartió el dato el punto de reunión bienvenidos todos los que crean que este equipo este proyecto tiene a fin crear una ideología para el cambio de nuestro municipio desde luego todas esas ideas tendrán algo que aportar y todos esos jóvenes siempre siempre tienen buenas ideas yo creo que los jóvenes nos pueden cambiar la manera de ver la política incluso pero siempre y cuando se atrevan a participar pasa el micrófono que vayan empujando para que mucha gente se manifiesta que está de desacuerdo que las mismas personas estén dentro del gobierno entonces es cuestión de que la gente joven vaya empujando para que vaya siendo ellos actores de la política o de los puestos porque si no si los dejamos siempre van a ser los mismos entonces hay que participar para que nuevos actores estén dentro del ámbito político desde luego solamente si se pueden cambiar esto Arturo no sé si queda algún otro dato Adán será todo bueno pues muchísimas gracias Arturo gracias Alejandro creo que quedó bastante claro la idea de lo que es el grupo independiente independiente y sobre todo pues el que está abierto para quien quiera sumarse bienvenido y podemos crecer demasiado más todavía y dar lo que decíamos hace un momento dar una cara diferente y en su momento Alejandro si algo se ofrece también estamos a disposición de que nos tomen nos llamen a explicar ciertas cosas que puedan ser que no estén muy claras ok va que va muchas gracias Alejandro gracias a ustedes pues ahí está la participación del grupo independiente del municipio Sacualcó de Torres que había por ejemplo la duda o que había pues en ese momento algunas dudas creo que quedan despejados hay actores nuevos hay actores tanto políticos como maestros y algunos otros que se estén sumando ya en próximos días para ser un grupo independiente si en este momento sin el tema de lo que es la política o afines algunos partidos pero que si es importante que la misma población tal y como lo comenta el maestro y este joven se empiecen a involucrar y resolver los problemas que bueno de repente creemos o queremos que el gobierno municipal no lo resuelva y también exigirle a los gobiernos municipales el que si resuelvan la parte que les toca ¿no? hace ayer por la tarde platicaba con una persona ya para cerrar este tema y se me hizo muy triste que que una una persona está enferma de dengue y decía pues es que es mi culpa el presidente municipal dijo que si me enfermaba de dengue era mi culpa porque ella había hecho lo que tenía que haber hecho en las calles y dije bueno pues no no comparto esa parte porque creo que en el tema del dengue les ha faltado les ha faltado un poco de estructura y muchos médicos deben coincidir con nosotros no hay una estrategia ni por el regidor de cultura digo de salud ni por la comisión de salud para poder atacar este problema y se siguen dando los casos ¿no? y eso creo que si es responsabilidad del ayuntamiento si es responsabilidad de la sociedad en algunos casos este y en un proceso pero si no está el proceso desde presidencia desde ayuntamiento pues en casa difícilmente se va a realizar y eso es lo que decimos en ese momento trabajar el ayuntamiento lo que tenga que hacer y la población lo que tenga que hacer y aquí parece que tenemos que ser al revés la población tiene que involucrarse más en este proceso para exigirle a los ayuntamientos o a los gobiernos en turno que es lo que se tiene que hacer entonces ahí está felicidades los felicito por haber estado participando aquí con nosotros y que nos explicaran vamos a ver cómo sigue evolucionando el grupo y que se siga sumando más gente al final de cuentas entre más manos sean y más cabezas que se van a tener mejores ideas muchísimas gracias y felicidades pues a nombre de toda la gente que forma Grupo Informativo 21 y Canal 21 soy su servidor y amigo Alejandro Los Santos y nos vemos el próximo domingo si Dios nos lo permite y nos vemos el próximo domingo